Música Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 351 del manga de Boku no Hero Academia Así es después de dos semanas volvemos finalmente con este espectacular manga Y como recordaremos justamente estamos en el pleno clímax de la batalla de Shoto contra Dabi Y en este capítulo básicamente vemos la explosión de poder y sentimientos en esta batalla Pero ya estaremos analizando y platicando lo ocurrido en este capítulo Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y el capítulo 351 está titulado Llamas Gemelas Obviamente haciendo la referencia directa al encuentro de las flamas entre ambos hermanos Pero ahora si ya comenzando con el capítulo en primera instancia se nos habla sobre el movimiento especial Flash Fire Fist El cual consiste básicamente en aumentar la temperatura interna acumulando la mayor cantidad de calor que sea humanamente posible Para después liberar todo ese calor de golpe en una explosión extremadamente poderosa Esta técnica obviamente fue desarrollada por un joven Endeavor La cual es considerada como la técnica de fuego más poderosa de todas De esta manera también se nos dice que después de que Endeavor alcanzó a desarrollar esta poderosa técnica Sentió que alcanzó el límite de su potencial Sin embargo el calor de estas flamas era lo que a final de cuentas decidiría el futuro de todos Obviamente porque aquellos sucesores de esta flama extremadamente poderosa estaban luchando en este momento De esta manera ahora si regresamos ya al campo de batalla Donde vemos que Davi estaba desatando todo su poder Agradeciéndole a Shoto por haber escuchado todo lo que tenía que decir Como sabemos en el capítulo pasado nos enteramos directamente del origen de Davi De esta manera se nos muestra que tanto Davi como Shoto estaban acumulando calor tal como se dijo anteriormente El problema es que Davi acumula calor de una manera sorprendente Lo cual el mismo Shoto reconoce que no es normal Y a pesar de la terrible situación y el enorme potencial que tiene Davi Shoto sigue determinado a detener a su hermano Pero Davi explica que esto no será posible ya que él ha estado preparándose durante años para asesinarlo De esta manera se nos explica que cuando él estuvo intentando recuperar su poder Lo único que sabía hacer era acumular calor Recordando aquellas palabras que su padre mencionó En la cual le dijo que era mucho más talentoso que Endeavor Debido a esto menciona que sus limitaciones desaparecieron Una vez que también perdió la habilidad de sentir dolor Es por eso que durante este tiempo se ha especializado en la acumulación y liberación de energía Es decir Davi es un experto aumentando el calor dentro de su cuerpo para después liberarlo de un solo golpe Ya que para él debido a no sentir dolor este no es ningún problema Justamente en esta pelea se nos demuestra que puede acumular calor mucho más rápido que Shoto Lo cual tiene mucho sentido si él menciona que es lo que más ha entrenado De esta manera observamos como debido al intenso calor que Davi puede acumular Le pregunta a Shoto si este es fan de All Might Para después liberar una de las técnicas más poderosas de Endeavor La cual es la Hell Spider Con la cual es capaz de generar una enorme red de fuego Con la cual ataca a todos aquellos en el campo de batalla Observamos que ahí se encuentra Ida también El cual está bastante sorprendido por esta técnica Mencionando que es incluso más poderosa que la de Endeavor De esta manera observamos como a pesar de este poderoso ataque El grupo de Endeavor se decide a proteger a Todoroki El cual sigue acumulando energía todavía Obviamente por lo que ya se mencionó que él es mucho más lento que Davi Hasta que finalmente al parecer Shoto está listo para comenzar su ataque Pero observamos que Davi se mueve a una velocidad impresionante gracias a este juego Apareciendo a las espaldas de Shoto y sorprendiendo a todos Mientras le pregunta como es que él tiene paciencia para estar junto a esos patéticos civiles Y en ese momento observamos que Davi logra conectar un golpe tremendo contra Shoto Con la potencia de fuego que lo caracteriza De esta manera Davi continúa los ataques con un Shoto Que lo único que estaba haciendo era cargar fuego Pero sin poder contrarrestar a su hermano Mientras Davi comienza a recriminarle varias cosas a Shoto Diciendo que a pesar de todo lo que ha tenido Es decir tener el cuerpo perfecto Los dones perfectos Y el perfecto ambiente de entrenamiento Aún así ha preferido estar a la sombra de otros Mencionando que él ha tenido todo desde que nació Y aún así no es suficiente Mencionando que hay alguien que tenía que decirlo Ya que incluso falló en el hecho de convertirse en una marioneta Dándole un golpe a Shoto tremendamente espectacular Mientras le dice que él nunca se convertirá en un héroe De esta manera, de esta manera Debido a este potente golpe Shoto sale disparado hacia un edificio Pero todavía sigue consciente Diciendo que efectivamente es un perdedor Y por mucho tiempo no pudo encontrar su camino Pensando que él no era nada más que un tonto En este momento observamos que Davi se sorprende Ya que a pesar de todos los ataques con esa potencia de fuego Shoto logró neutralizarlos para seguir en la pelea Mientras también este menciona Que pensó que Davi solo se preocupaba por su padre Pero ahora se enteró que al parecer también lo había estado observando Por lo que eso lo hace muy feliz De esta manera Shoto reconoce que efectivamente Lo que hacía anteriormente era simplemente seguir a los demás Pero en todo el proceso que ha tenido Finalmente lo ha descubierto Ya que ha desarrollado su propia técnica La cual es un movimiento especialmente diseñado para derrotar a su hermano De esta manera entramos en un flashback En el cual Shoto habla con Endeavor Respecto a la situación en la guerra En primera instancia al parecer Endeavor le menciona Que esta técnica será extremadamente peligrosa Ya que debe reconsiderar la distribución de sus poderes Pero Shoto responde que es algo necesario Ya que Endeavor es el único capaz de enfrentar a All for One Con los héroes restantes Además que de igual manera Deku es el único Que puede enfrentar a Shigaraki Por lo que debido a toda esta situación Shoto es el único capaz de detener a su hermano Davi Diciendo claramente que ese es su deber De esta manera se menciona una vez más la frase De que van a hacerlo juntos Y que todo esto no es simplemente para detener a su hermano Sino también a todos los villanos Por lo que hay algo que Shoto quiere decirle a su hermano Ya que si es verdad que su casa fue un verdadero infierno Y que su padre estaba completamente loco Pero él fue quien tomó la decisión de convertirse en un asesino Y no permitirá que le siga arrebatando la vida A los demás siendo personas inocentes Mencionando que tome las suyas en su lugar Para ahora si revelarnos el ataque más poderoso de Shoto Y una nueva evolución de las técnicas de fuego Siendo esta la técnica llamada Flashfire Fist Phosphorus E impactando con esta técnica directamente en el cuerpo de Davi Para cerrar de esta manera el episodio Pero bueno hay varias cosas para analizar En primera instancia este espectacular ataque de Shoto Ya que una de las cosas más sorprendentes Es como al parecer su cuerpo se deja dominar completamente por el fuego Para así aumentar la potencia de una manera desmedida Aunque creo que también al final En la liberación de la explosión Una vez más utiliza su Quirk de hielo Para aumentar la potencia Creo que el hecho de que en un principio Se nos dé la descripción del Flashfire Fist Además de decirnos que es la técnica más poderosa de fuego registrada Era simplemente para mostrarnos Que ahora se tendrá que reescribir todo eso Ya que esta técnica de Shoto Ahora es la más poderosa de todas Y bueno otra cosa que me llama mucho la atención Es que al parecer Davi siempre estuvo observando a Shoto Por lo que indirectamente se estaba preocupando por toda su familia Y no solo por Endeavor como él lo mencionaba Aún así no estoy seguro de que Davi tenga salvación Pero sin duda alguna ya es un avance Además a pesar de que este podría parecer el final de la batalla A mi parecer todavía falta un round más entre estos dos Ya que Davi no puede ser derrotado tan fácilmente Las cosas van a complicarse mucho más al final de esta batalla Aunque creo que si le quedan máximo dos episodios Ya que por el estilo de pelea de Davi y Shoto Esta batalla iba a terminar muy rápido Ya que se enfocan principalmente en ataques de alta potencia Para definir el resultado lo más rápido posible Pero bueno de esta manera terminamos el video Aunque hay algo triste que tengo que decirles Y es que no tendremos Boku no Hero Academia Por dos semanas más Así es como lo escucharon La próxima semana es la Golden Week Por lo que toda la Shonen Jump descansa Y la siguiente semana Boku no Hero Academia estará descansando Así que tendremos que esperar tres semanas Para la continuación de todo esto Honestamente si Horikoshi ha estado tomando muchísimos descansos recientemente Supongo que en parte es para preparar correctamente Lo que será el cierre de todo Boku no Hero Academia Cosa que es bastante importante Pero aún así la espera se me está haciendo larguísima Y vamos por otras tres semanas De igual manera me encantaría que me dejen su opinión y teoría Respecto a todo esto en los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós ¡Suscríbete al canal!